¡Ay! ¡No seas tosca! No como chocolates. Estoy a dieta. Eso no te da ningún derecho a pegarme. Eso es para que sepas que tienes que dejarme en paz. ¿Y qué hago con los chocolates? ¡Mómenelo! No aceptó los chocolates ni tampoco las flores. No quiere saber nada de mí. Se me ocurre una idea. ¿Y si le llevas una serenata? ¿Una serenata? ¿Cómo no se me ocurre? ¡Oh! ¿A qué flaca no le gusta la serenata? Me habito de ranchero y... ¡Aguas, aguas! ¿Qué aguas ni qué aguas? Eso pide a Tito, a Pepe, hombre. Yo, una canción de amor. Lo de las aguas está muy bien, don Gilberto. Tiene usted razón. Voy a preparar dos baldes bien grandes de agua muy helada y... Pero, por favor, socorro, ¿por qué no me perdonas? Ya, ya me olvidé. ¿Para qué vine a comprar? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Pero dime, ¿tú acaso te vas a rendir tan fácilmente? Oye, ¿dónde estabas, hijita? Perdón. Ay, perdón, me salió horrible. No, no, no. Te pregunté solamente de chismosa. Ah, de pura curiosidad. No me tenías que explicar nada. Ay, Vivi, no te preocupes. Todo bien. Nada, me fui a tomar un café con un amigo. Uy, ¿y cómo te fue? Pues bien. Aunque el pobre se la pasó hablando de su ex todo el rato. Ay, o sea que no la pasaste muy bien que digamos. Escúchame, tengo dos películas de Berman. Aunque creo que van a ser más deprimentes que tu cita, ¿no? Sí. Mejor no. No, mala idea. Ojalá que se haya secado la ropa. Mademoiselle. Los mejores platos franceses he preparado por el mejor chef. Rolfo Rojas. Para usted, Mademoiselle Socorón. ¿No te he dicho que estoy a dieta? Pero son platos light. Por favor, Rodolfo. Deja de molestar. Lo nuestro ya fue. Pero... Socorón. Ay, ay, ay. No te rebajes más, hermano. Ya, ya fue. Ya. Sí, ya está muy pisado, pite. Es que me rehúso a perderla. Uy, aguanta. Uy, esa comida huele muy bien, piter, ¿ah? Y piter, ya que Socorro no lo quiere, ¿nos la juegas? ¿Qué queda? ¡Vamos, papá! ¡Qué rico! Déjeme un poquito, mami. Tú no te cansas, ¿no? ¿Ahora con qué tontería me vas a salir? Con ninguna. ¿Qué? ¿Se te acabó la imaginación? No, Socorro. Tengo mucha manera de conquistarte. Pero ya entendí tu mensaje. No quieres saber nada conmigo. Y ya sé que nunca más nos volveremos a ver. Siempre es bueno hacer ejercicios. Sobre todo si uno quiere mantenerse joven y vigente. Papá. ¿Qué hablabas con Reina? Rodolfo, ¿quieres decir que se acabó? Es lo que tú querías, ¿no? Yo quiero estar tranquila. Por eso me voy. Para dejarte tranquila para siempre. ¿Estás hablando en serio? No voy a tomar tu amor en broma, ¿no? Sí, te lo ganaste jugando al trompo. Bueno, tienes razón. No debí haber jugado al trompo con Alejo. Pero lo hecho, hecho está. Sí, el daño ya está hecho. Y eso no se arregla con flores, con chocolates o con un par de canciones. Eso me queda claro. Por eso voy a dar un paso al costado para que encuentres la tranquilidad que tanto buscas. Bueno, pero mi tranquilidad no depende solamente de la soledad. ¿No? No. Depende de la paz y del amor que yo reciba. Pero si yo te amo, Socorro. ¿Me amas? Más que a mi vida. Y entonces, ¿por qué no me das la tranquilidad que yo necesito, Rodolfo? ¿No te la doy, acaso? No. Siempre estás celándome o hablando de tu madam o preocupándote por los problemas de los demás. Siempre te preocupas por los demás más que por ti mismo. Pero es que así soy yo. Pero está mal. Tendrías que preocuparte más por tu familia. Es lo que pretendo, pero tú no me dejas. ¿Cómo? Usted da un montón de oportunidades. Tienes razón, Socorro. Por eso voy a renunciar a ti. Pero antes de irme, quiero decirte que... todo ese tiempo que pasé al lado de ti y de mi hijo fueron los días más felices de mi vida. Adiós, Socorro. ¿Y a dónde te vas? No sé. Pero donde yo quiera que vaya, siempre los voy a recordar y los tendré en mi corazón. Espera, Rodolfo. Espera. No puedo decirte. ¿Por qué no? Porque si te vas, no voy a encontrar la paz y el amor que estoy buscando. Entonces, discúlpame y acéptame. Y aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida para vivir en familia. Yo también quisiera que nos diéramos esa oportunidad. Pero... ¿Pero qué? Pero quiero tener la certeza de que de ahora en adelante voy a tener a mi esposo a mi lado. ¿Esposo? ¿Quieres que te pida el matrimonio? Bueno, en algún momento sí. Me gustaría casarme contigo, pero ahora por lo menos me gustaría amistarnos como... como Dios manda. Manolo salió y va a tardar en volver. ¡Ahora sí se me hizo! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡Uy! ¡Naranja aguanto! ¡Naranja aguanto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mamá! 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 Perro... Perro... ¡Gracias!